Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy el Merlin y comencemos Hola amigos, en el video de hoy hablaremos de las muerteadas Y las muerteadas amigos, las muerteadas aquí en Oaxaca, en donde yo vivo Pues se celebran más o menos el primero, dos de noviembre, tres y también se alarga la fiesta Otra semana después que es la famosa octava Pues se repite la misma historia, espero es solo un día más o menos Y ya, ah, pero no se les bastó con esto, ¿no? En esta fiesta también quisieron implementar lo que es la quinceava Ahí en la quinceava se distraigan solo mujeres Bueno, ya venimos llegando a una y bueno, ahorita más adelante Amigos, más famosas son aquí en Oaxaca, las del Valle de Etla Ya lo sé, Nazareno, San Agustín, Guadalupe, Etla Y todos esos pueblos y los vecinos que están ahí Siempre se celebra el primero de noviembre Inicia más o menos a las dos de la tarde una banda de vinto a tocar Aquí comúnmente se ocupa una banda que trae solo dos músicos Que son tres de cada cosa Pero en estas fechas la gente se aloca y a veces llegan hasta a ver ocho tubas Y bueno, eso es algo sorprendente para los turistas, ¿no? También ahorita en estas festividades se hace con mucho mezcal, cigarros Y algunas cosas de esas Pero amigos, cuando ya estás pasado de copas a veces hay problemas y eso Pero las almuerzas inician a las siete de la noche Digo, a las dos Y ya cuando... Y acaban a las siete de la mañana algunas Otros acaban más tarde, a mediodía Hay distintas fechas Vamos a ver cómo son Y bueno, acompáñenme Vemos mi caminado con mi compita Pues amigos, ya estamos aquí Ya son las ocho de la noche Esto está bien chido Ya están llegando los disfrazados Vamos a ver si ya encontramos a la banda Y pues bueno Las compasas son originarias de aquí del Valle Letla, amigos Y ahorita aquí como pueden observar Pues ya van pasando muchos carros Ahí, ahí, ahí tiendas de máscaras Pero bueno Vamos a seguir con este recorrido Bueno, pues Espero les guste Bueno, pues vamos a enseñarles un poco De cómo son las muerteadas Quiero mencionar amigos Que había tanto tráfico Que fue un poco difícil pasar a las muerteadas Maldita fila, ¿no? Pues una larga fila Pues algún llegamos a un pueblo Vamos a ver qué pasa Amigos, ya estamos aquí en la tradicional muerteada Vean los distrajes ¿Qué podemos encontrar? Hay un chingo de variedad Estamos intentando buscar la banda Pero pues no Nada más no la encontramos Aquí tenemos un disfraz, amigos Bueno, vamos a seguir recorriendo acá A ver, lo encontramos Ya la gente está un poco borracha Pero bueno, seguimos acá Y bueno, pues acompañen Amigos, llegamos a la primera muerteada Vamos a ver cómo está el ambiente Después de una Larga fila de tráfico Hemos llegado a las muerteadas Vamos a ver qué tal está el ambiente por allá Bueno Pues ya llegamos Se oye bueno, se oye bueno Se oye bueno, se oye bueno Con mis compas Ya estamos acá, amigos Y ahora vamos a ver cómo toca la banda Vamos a darnos probadita de lo que es guaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale el encuentro, vale el encuentro, vale el encuentro! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Guile el encuentro, vale el encuentro, vale el encuentro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!